Y en nuestro paso por Malacatán nos topamos con un chuchón ¿Qué digo chucho? ¡Era una bestia! Pero lo que no sabían nuestras víctimas Era que por atrás, un chucho imaginario ¡Las iba a morder! ¡Vea la reacción! Le regaló un saludito a la cámara, la mira con cariño, mira Es una broma, es una broma Le regaló un saludo a la cámara, mira con cariño, mira Es una broma Y ahora ponga mucha atención Porque nuestro actor el gauchito No sabe que esta víctima No era víctima Y le va a ofrecer cachimbazos Ve a la reacción Es una broma, es una broma, papá. Solo es una broma, tranquilo, solo es una broma, hombre. Yo fui el que hice el sonido con eso. No, yo entiendo. Está bueno, mira, como te digo, mira, mira, disculpamos. Mira, te estoy siendo sincero, te estoy dando mi palabra, hombre. Yo soy profesional, somos figura pública, no te estoy mintiendo de nada. No, yo entiendo, yo entiendo, definitivamente yo entiendo eso. Mira, me voy a decir la verdad, te doy agradecimiento porque trajo la mira con cariño a Manacazana. Muchito, felicidades. Te chingueras broma, papá. Algo que no se te olvide. Estás en la mira con cariño, mira, papá.